Bienvenida, bienvenido a Psicología Espiritual y Existencial, este canal que tanto nos gusta reflexionar. Hoy, como propuesta de una amiga, Sonny, que me ha pedido que hable sobre Psicología Espiritual y la aceptación, hablaremos pues del poder de la aceptación desde la Psicología Espiritual. Y es que, desde la Psicología Positiva y muchas corrientes de resiliencia, por ejemplo, como prácticas para superar ciertas dificultades, ciertas situaciones conflictivas que nos hacen sufrir, en definitiva, nosotros planteamos la aceptación como una herramienta clave. Stefan Van Istendael, en su libro donde nos habla de la resiliencia como la capacidad humana de superar una adversidad, de transformarnos en la adversidad, no solamente la vamos a superar, sino que creceremos en el proceso, es esencial entender el papel de la aceptación. Para entender bien la resiliencia en el concepto de la aceptación, nosotros nos podemos comparar con un junco, con los juncos, son esas plantas que crecen al lado de los ríos y, precisamente, cuando el río se inunda con un gran caudal, pues esa planta queda totalmente horizontal, queda plana, queda como desolado. Parecería ser que esa planta está destruida o que nunca más volverá a erguirse. Sin embargo, en las siguientes horas de exposición solar, cuando el nivel del agua vuelve, o el cauce del río, el caudal del río vuelve a su nivel original, o más estable, esa planta vuelve a erguirse. No solamente vuelve a erguirse, sino que desarrolla un tallo más grueso. De esta forma resistirá futuras inundaciones y eso la fortalece, sobre todo a largo plazo. Como ejemplo, entonces, de la resiliencia humana, entendemos que tenemos la capacidad de fortalecernos en la adversidad y, para ello, la aceptación del suceso o aceptación de nuestras posibilidades, de nuestra situación, es clave para desarrollar la resiliencia, por ejemplo. Si nosotros estamos viviendo una situación y no la aceptamos, la vamos a ignorar y no la reconoceremos. Por ende, no podremos reaccionar, no podremos corregir eso o no podremos establecer unos límites sanos, cosa que nos hará perder totalmente el control de la situación. Hay una fábula muy buena para entender cómo funciona la aceptación. Esta fábula trata de un escorpión y de una rana. Había un río muy caudaloso que se interponía en el camino del escorpión. Cuando el escorpión vio que el río había crecido en caudal en ese momento, se dio cuenta de que no podía atravesarlo. Pero observó que ahí había una simpática rana encima de un nenúfar y le fue a hablar. El escorpión le preguntó a la rana ¿Podrías ayudarme junto a tu experiencia en atravesar el río con los nenúfares para permitirme llegar a la otra orilla? A esto que la rana le responde que no las tiene todas, no lo ve seguro, puesto que los escorpiones pican y puede ser muy doloroso, realmente, si no mortal. La rana lo tenía claro, pero el escorpión la convenció. ¿Cómo voy a hacerlo? ¿Acaso estaría fallando a la confianza de la persona que me ayuda a cruzar el río? Entonces la rana confió y, al confiarle, el escorpión la picó cuando estaba encima del nenúfar. Esa fábula nos muestra que nosotros no podemos alterar en gran medida la esencia de los acontecimientos, la esencia natural de las cosas. No podemos alterar el curso de la naturaleza. Los escorpiones pican. ¿Verdad? Pueden ser depredadores en la naturaleza. En este sentido, la rana no aceptó el peligro. Es más, la rana era consciente del peligro, sin embargo, permitió que sucediera. Y eso es un concepto que en psicología espiritual existencial destaco como muy importante. Es casi igual de importante que la aceptación. La permisión o el permitir lo que sucede. Porque no debemos de permitir a veces lo que sucede. Y aquí hay que entenderlo y hay que aclararlo de una forma muy importante. Hay muchas personas que entienden la aceptación como la permisión o el permitir que suceda algo. Por ejemplo, si estamos en una relación conflictiva, aceptar esta relación no es permitir el conflicto. Para poder resolver esta situación, sí hay que aceptar el conflicto. Hay que reconocer que a veces esta situación nos puede herir, puede tomar tintes de agresividad y puede ser nociva para ambas personas que están implicadas en esta relación. En este caso, aceptar la toxicidad o, en este caso, el conflicto de la relación va a ser clave para poder identificar luego los límites que hay que establecer. Poner límites a esta relación va a ser no permitirla. Pero primero de todo, para reconocer la situación, analizarla y saber qué límites establecer, habrá que aceptarla y no permitirla. Por eso es muy importante no tener una actitud pasiva. La fortaleza del ser muchas veces se representa en la aceptación. Sin aceptar una situación, no podremos ejercer ahí nuestra voluntad o nuestra fuerza o nuestra intención para mejorarla y crecer o ejercer un efecto positivo en ello. Directamente, si no lo aceptamos, no podremos tomar el control, no podremos tomar conciencia y esa situación nos afectará. Es por eso que, desde psicología espiritual existencial, también miramos de analizar y entender cuál es el origen de la situación. La situación que podemos tratar a nivel existencial, a nivel vital, en una crisis vital o quizá en un proceso de duelo, en un proceso de sufrimiento. Siempre intentaremos acompañar a la persona con quien tratamos, a quien acompañamos, para que pueda aceptar la situación, identificándola. Pero, sin permitirla, en el proceso terapéutico, la ayudaremos a transitarla y a resolverla. Espero que te haya gustado el vídeo, que haya sido útil para la reflexión y, sobre todo, nos vemos en psicología espiritual existencial. Hasta pronto.